final mientras trata de darle la mejor vida a su hija y trata de poner toda su vida en orden. Trata de mantenerlos a ustedes activos y al tanto de todo lo que acontece en su serie favorita. En la temporada 4 de La Reina del Sur el desenlace sigue la historia que muchos de nosotros ya conocemos. El desenlace de la increíble historia de Teresa Mendoza consolidando su imperio criminal mientras lidia con nuevos enemigos y nuevos desafíos que la tienen a ella bastante rápida. Conocemos que la gran habilidad de esta mujer la lleva a muchos terrenos porque ella sabe cómo lidiar con los enemigos. Eventualmente se enfrenta a una situación de vida o muerte que pone en riesgo todo lo que ha construido y también pone en riesgo a las personas que están alrededor de ella. Pero con determinación y astucia logrará superar todas las crisis habidas y por haber, asegurando su posición como una de las figuras más poderosas del narcotráfico. Así mismo se pone la corona nuevamente como La Reina del Sur, la única mujer que nadie ha podido quitar de este imperio. En la vibrante serie La Reina del Sur, Teresa Mendoza logra mantenerse en la cima del mundo del narcotráfico con mucha inteligencia. Bastante valentía y bastante determinación que realmente la ponen a ella como una de las mejores. Aparte, todo lo que ella ha hecho siempre es por un propósito. Así mismo, como logra tener todo este éxito, ayuda a demasiadas personas que necesitan de ella. Pero sin embargo, en la siguiente temporada, en la próxima temporada, todo lo que creíamos saber va a cambiar de una manera muy, muy grande. Así que debemos de preparar nuestros corazones para traiciones inesperadas, alianzas sorprendentes y revelaciones impactantes que van a sacudir los cimientos de sus mundos. La trama se va a intensificar a niveles inimaginables, llevando a Teresa Mendoza a enfrentar desafíos épicos que desafiarán su poder y lealtades como nunca antes. No se pierdan la oportunidad de ser testigos de esta nueva etapa de La Reina del Sur junto con nosotros, fans de La Reina del Sur, donde cada paso de Teresa Mendoza marcará un giro impredecible en su inquebrantable reinado. También, mi gente, les invito a que ustedes vayan a Facebook y busquen fans de La Reina del Sur. Tenemos una página en Facebook la cual pueden ver algunas de las publicaciones, fotos que realizamos de la serie La Reina del Sur y por allí también podemos compartir algunas informaciones bastante bonitas. Al igual que también nos pueden encontrar en Instagram como fans de La Reina del Sur. Nosotros, como fanáticos, tenemos que prepararnos para todas las sorpresas que vienen. Y por supuesto que vienen sorpresas a nivel personal, por ejemplo, en la vida amorosa de Teresa, como por ejemplo, Olet y ella. La relación entre Teresa Mendoza y Olet es bastante compleja y llena de altibajos debido a sus circunstancias personales y también a cómo ellos se tratan a la hora de trabajar. A lo largo de todas las temporadas, su amor se ve desafiado por diversos conflictos y peligros que enfrentan. Pero todavía no hemos visto lo que realmente queremos, es ver a ellos dos juntos, felices, amándose uno al otro y queriéndose de una manera muy fuerte. En La Reina del Sur podemos esperar ver más detalles emocionantes y más tensiones en todos nuestros personajes favoritos. Teresa Mendoza continúa navegando por el peligro, por este mundo tan peligroso de narcotráfico, mientras intenta mantenerse un paso delante de todos sus enemigos y los nuevos enemigos que vendrán en la próxima temporada número 4. Asimismo, también podemos esperarnos demasiadas cosas, porque algunos de los personajes que estuvieron en la temporada 3 van a estar en la temporada 4. Por ejemplo, algunos de los altos funcionarios que trabajaron en la DEA, que estuvieron para la detención de ella, que por supuesto cayeron presos una vez que Teresa Mendoza eliminó a Epifanio Vargas, pero ellos como quiera van a existir en una cuarta temporada. Demasiadas traiciones pasarán allí y esperemos que todas las personas que trabajan con Teresa Mendoza y que son del círculo de Teresa Mendoza no la traicionen. Y por supuesto, tendrán que tomar muchas decisiones difíciles que podrían afectar no tan solo a Teresa Mendoza, también podrían afectar también a las personas que están rodeadas de Teresa. Por supuesto que todas estas decisiones pueden afectar a los más cercanos de ella. Por ejemplo, está Olet y está Sofía, está Paloma, está el colombiano, entre otros. Por supuesto que esta historia mantiene una intriga súper fuerte que nos da tregua hasta el último segundo. A medida que avanza toda esta historia podemos darnos cuenta que realmente Teresa Mendoza y su grupo de aliados será bastante fuerte como para derrumbar a todos los rivales habidos y por haber que van a existir en una próxima temporada. Esta serie se pone bastante buena. El suspenso se intensifica con giros inesperados que ponen en peligro no tan solo a Teresa Mendoza, como ya le comenté, también a todo el mundo que está alrededor de ella. Esta telenovela está súper buena, es una de las mejores. Por supuesto que Telemundo debería de dar el anuncio de una cuarta temporada. Y también como le estaba comentando, todas las relaciones personales se entrelazan con el mundo criminal, lo cual nos lleva a nosotros a estar más en suspenso con toda esta entretenida historia que nos encanta, nos motiva y por supuesto que nos deleita. Esto ha creado una red de tentaciones emocionales y físicas que nos mantienen como un espectador al borde de cada uno de nuestros asientos en cada episodio. Y nosotros estamos en la espera, en la dulce espera de las noticias de una cuarta temporada. Si este avance te gustó, por supuesto que te invito a que te suscribas. Y si este resumen te parece entretenido, te invito a que lo compartas con tu grupo de amigos que son fanáticos de La Reina del Sur o con cualquier persona que esté interesado en conocer más detalles de esta serie, la cual cada vez más se pone más buena. Así que te hago la invitación nuevamente a que te suscribas en el botón rojo, activa la campana de notificaciones para que así no te puedas perder ni un solo detalle de esta entretenida serie La Reina del Sur. Hasta aquí ha sido mi resumen, espero que te haya encantado tanto como a mí.